Otra vez, porque me equivoqué. Esas aguas naturales traídas del manantial de, de cómo se llama la capital de mi país, de Irak. Beirut, agua traída del manantial de Beirut. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo. Allahu Akbar. Y así se ve una mujer árabe que violenta a su pareja. Miren con cuchillo. Miren, si no preparo, ella apuñala a este bello hombre. Pero en mi país cuidamos esos detalles. Ahora vamos a adaptarnos, vamos a hacer tacos, tacos árabes, tradicionales, muy ricos. Ahí está mi hija gritando. ¿Ya cuándo van a tener un hijo? Este, ella decide, ella manda. Tal vez ya tiene como tres meses. Es que nosotros en Arabia Saudita tenemos tradición diferente, se embaraza el hombre, ¿no mujer? ¿Qué estás calentando amigo? Al Shegul. Toma. Este es el tradicional pan árabes. Es muy diferente en Arabia, pero aquí en México tenemos que buscar su equivalente. Este pan árabe se comparte y se pone con jocoque, se pone con tafule, con keupe y diferentes comidas. Esa es una frase para agradecer a Dios por lo que tenemos y lo que vamos a comer. Alhamdulillam. Bismillahim al-Rahman al-Rahim. Dios es maravilloso. Inshallah. Nutella. 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 Creo que de ahí se va. A ver, aquí Erwan Dagamaster nos va a explicar más a detalle qué es lo que vamos a comer. Él sí sabe todos los nombres de lo que hay acá, pero diéndolos en Spanglish porque no te entendemos cuando hablas árabe turco. Hola, amigos. Bienvenidos a la casa de Sirkroba. Hoy en día tenemos una comida. Esta es una comida muy agradable. Vamos a ir. Y aquí tenemos una comida. Tenemos las hojas de frijolito. Ay Sirkroba mi apenas. Bueno, estimados amigos, bienvenidos a una tradición, no transmisión, perdón, mi español es muy bueno. Bienvenidos a esta transmisión más de Sirkroba. Tenemos esta tarde comida libanesa, traída desde Líbano. Podemos ver aquí el tradicional pan árabe dorados que lo pueden acompañar untando con jokoke, mejor conocido como jokoke seco, es un lácte muy rico. Pasamos a los platos fuertes. Esa hojita que ustedes ven ahí se llama lechuga. Creo que sí la conocen, ¿verdad? Es tabule. Tabule con jitomate, cebolla y pepino. Este aderezo blanco es aceite de oliva con especies y también jokoke. Tenemos el quepe charola tradicional, el Líbano muy rico por cierto. Hojas de parra rellena, hojas de col rellena. Tenemos este aderezo puré de berenjena con especias, muy sabroso por cierto. Le pueden poner a sus taquitos también al pastor en lugar de aguacate. Y tenemos este bollito que no recuerdo su nombre pero tiene carne adentro muy rico. Aquí tenemos este arroz que le dicen de una forma muy tradicional en mi país, que es gallina tímida creo. ¿Qué? Pero cualquier cosa le ponemos en el subtítulo su nombre correcto. Lleva almendra, lleva nuez, lleva pollito y lleva alos. ¿Lleva qué? A comer. ¿Lleva qué? Alos. Ah. Ok amigos, pues ahora sí ya vamos a hablar bien en español porque el Wanda Guita, como ya saben que nosotros somos internacionales, tuvimos que traer un árabe, mexicano, turco, colochito. Lo tuvimos que traer para que nos dijera que es lo que vamos a comer y pues hoy les vamos a hacer un video mucho más tranquilo en el cual van a ver nuestra degustación sobre alimentos que no son mexicanos. Para que también nos digan qué alimento les gustaría que probemos. Porque ya saben, esta sección es más dedicada al buen Dagamaster porque ya saben que él siempre tiene que estar comiendo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un video donde él en realidad se la pase todo el video comiendo? Para hacerlo feliz, para que en realidad vea que sí vemos por él. Entonces, pues disfrútenla y todavía nos faltan otras cositas. Así que vamos a ver qué es lo que más nos gusta de esta comida libanesa. Así que no te lo vemos. Gallina fingida. Y ahí está Doña Bri. ¿Qué onda Doña Bri? ¿Qué onda Doña Bri? Ahora viene muy elegante, la vimos en un video muy, muy sport. Muy violenta. Muy violenta. Muy violenta. Ahora vengo en modo normal. Modo normal. Modo señora. Modo señora de Dagamaster Luis. Vamos a probar. Tapate el cabello, no te puede ver la gente así. Pincitas a la lujuria. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Qué es esto que tiene acá? Ah, es cucaracha. Es almendra. Almendra, pollo y nuez. Sí está bueno. Y especias. Sí, está bueno. Mejor que el arrocito con frijol. Mejor que el arrocito con frijol. ¿Qué? Pecadora. Está mi hermana a mi lado, pero no quiere que la grabe y ya se le cayó el arroz. No quiere que la grabe comiendo. Ni modo. Ahí está el Daga. Daga siempre lo van a ver en todos lados con ese celular. Así que si tienen memes o cualquier cosa, mándenselo a Daga porque él es feliz viendo videos. Con eso lo tenemos quieto, miren, con comida y con su celular. Comida libanesa. Extraño la comida en Turquía. Esto me trae muy buenos recuerdos y sabores similares. Sí, ahora dilo sin llorar. Sí, ahora dilo sin llorar. Sí, ahora dilo sin llorar. Es de chicharrón. Es de chicharrón. Una Venezuela. A ver. Sí, eso estábamos viendo para comprar unas gorditas, pero no se pudo. Sí, pero no llegaban hasta acá. ¿Qué se sobría? Sí. Son arepas venezolanas de queso y jamón. Y esta parte. Habla como venezolano, pues. ¿Cómo hablan los venezolanos? Tú sí sabes. No lo molestan cuando comen. Yo desconozco cuando como. Cuando comen ya no habla. Pero así lo tenemos calladito. Pues, Marita, prepárese la zarapita, pues, mijo. Dale, pues, métele candela. Dele al aleteo, pues. O sea, esas cosas se tienen que preparar. No se comen así. Ya, así se comen, ¿no? Como gorditas. Sí. Pero se enfrían. Sí, se enfrían y también. No, pues ahí están. Entonces vamos a comer también arepa colombiana. Esos son tostones. Ahí están bien. Esos de ahí, esos plátanos son de plátano maduro. Plátano macho mejor conocido. Y en Venezuela le dicen tostones. Ah, o sea, ¿los mandaron los de Venezuela? Ajá. Están buenos. Y acá hay empanaditos. Pues ya dejo a mi hermana que esos platanitos sí están buenos. Así que ahorita vamos a comer. Acabo de comer ese platanito y sabe muy distinto, amigo, a los que se hacen aquí. Eso está más como entre frito, como tostadito. Como entre frito, los aplatan un poco. Lo machacan. En términos chef, está crocante. Y tienen como sal. Mira, Pedro. Es con jamón. Aquí hay la arepa de jamón. Y carne. ¿Qué pediste? Carne molida y jamón con queso. ¿Pero de dónde son originarias las arepas? Porque los venezolanos dicen que ellos y los colombianos dicen que yo. No me quiero meter en problemas con mis amigos colombianos y venezolanos, pero... Porque nos van a odiar. Pero ambos países preparan comida muy buena. Muy buena. Muy buena. Y siempre traen como que esa pelea nada de... ¿De dónde son las arepas? De dónde son. Es un misterio. Muy misterioso. Este arroz... Yo pensé que iba a estar más... Más durito, como que más tieso. Pero está bien suavecito. Vale. El arroz. De los libaneses. Y tiene un sabor muy diferente. Y sí sabe pollo. Es la gallina. ¿Cómo, cómo, yo no se llamaba? ¿Cómo dices tú? Gallina falsa. Gallina tímida. Gallina tímida. ¿Pero es gallina qué? Gallina tímida. Gallina tímida. ¿Cómo se come el joco qué? Agarras un pedazo de tostada. Y lo metes. O tortilla de pan árabe. Y lo untas así. Lo untas. Muy rico, mira. Y de repente... Creo que a Daga le tenemos que hacer un canal de comida. Eso sí ya vi. Porque sí antoja. Se lo va a hacer. Se lo vamos a hacer nosotros con el pan este árabe. Probando garnachas. Hombre, Daga sería feliz. Pero creo que no te vamos a hacer toda esta sección, amigo. Muy seguido. Porque si no, vamos a terminar muy gordis. ¿Cuáles son los riesgos que debemos de tomar, amigos? Todo por la gente del canal. Una frase que diría un gran militar. Sin sacrificio no hay progreso. ¿Qué? Sacrifiqué mis tallas. Pero progresamos. Se lo tenemos que pasar aquí así. Ajá. Y comer. No les voy a enseñar cómo como porque... Nada más cómo la gastan y todo bien desde que se le antoja. Estas son... Hojas de col rellenas de carne. Muy ricas, por cierto. Esta cosa me supo así. Como yogur. Griego. Ajá. Pero de jocoque. Pero tiene base de yogur, ¿no? Exactamente. La comida oriental y toda la península arábiga se basa en el yogur, las especias y la carne de cordero. No comen puerco. Comen muchas verduras. Como ven, la comida tiene muchas verduras. Ajá. Y comen mucho pan. Aceite de oliva. ¿Y por qué no comen puerco, sabes? La cultura lo consideran... La cultura islámica considera al cerdo como un animal impuro. Porque come sus propios desechos. Y al comer sus propios desechos y el humano consumirlos, no se considera algo saludable y puro. Por ello no consumen puerco. Yo creo que... Sí le vamos a terminar haciendo sus acciones a Daga porque... Sí sabe... Sabe comer. Sí sabe. Sí sabe comer. Bueno, ya... Ya lo vieron, ¿no? De hecho, en... Y lo mismo allá en Chaguita es lo que nos decía. Pues... Esa pancita no es de ensalada, ¿verdad, hermano? Ajá. 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 No tan extrañas ni tan exóticas porque... Al menos creo que a mi sí me costaria probarlas. ¡Uy!!! Uy, uy, uy! Que delicadas. Después de hacer el cachalor oficial, y si nos quieren engañar con alguna receta... ... o tipo de comida... Pues vamos a sacar la luz pública. Así es... Allá. Bueno후, Jaja. Ajá. Ajá. Pero, sí, después... Ah, bueno, aparte estábamos diciendo... Así que si llegamos... Cuando lleguemos a mil suscriptores, vamos a sortear una cena preparada por Daga. Ya veremos cuáles son sus especialidades... Vamos a darles el menú y ustedes deciden Él se las prepara, ya ustedes saben a quién invitan Al amante, a la suegra, al suegro A su hermana, a su novia De todas sus amantes, eligen a cuál De sus amantos, entonces Ustedes decidan, pero a los mil suscriptores Sorteamos una cena preparada por Dagamaster Y yo invito el jugo Ahí están Y Bri les va a invitar el postre Para que ustedes digan si también se les antoja ese postre Y si no, pues les ponemos Un kinder deliz y ya Era una así Como no quiere salir Y a quien la vio, la vio Y hasta allá al fondo Ese piecito es de mi mamá Que se asoma ahí Ese piecito de mi mamá Ese es Reni Que está viendo allá la tele ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? ¿La arepa? Sí ¿Ya está buena? Eso Enseñales como si estás comiendo ¿Está rico eso? ¿Sí? A ver, pásame una arepa Bueno, la mitad de una arepa ¿La dejamos? Vamos a probar la tradicional ¿Era tradicional? La tradicional La repa de queso con jamón de Venezuela Sí ¿Ves? Mmm Ya de saber como una sincronizada, ¿no? Tortilla con... Una sincronizada más gorda Más masuda, muy buena El sabor de la arepa Es agradable al gusto ¿Pero no son más ligaditas? No, son gorditas Sabe como a quemado O sea, ¿cómo? Como a ahumado Sabe como a llanta quemada Ah, no, perdón Llanta ahumada Esos libros son unos loquillos No Como ahumado Como pavo ahumado Algo así Pavo ahumado Tiene ese sabor Pero no sé qué es Vamos a probar de todo un poquito Para ver Qué es lo que más nos gusta Esto es lo que dices ¿Qué es? ¿Hoja de parra? Hoja de parra Y a prax armasi en turco ¿Y cómo? ¿Con el jokoke o así solita? Con el jokoke Aquí lo puedes juntar Con lo que quieras No, no sabe tan ácido Cuando lo mezclas con otra cosa Ya no está lo que me sirve Sí tiene un sabor un poquito fuerte O sea, no muy Muy extremada fuerte Pero sí tiene un sabor Un poquito fuerte Y el cuadrito que estaba ahí ¿Qué es? Ah, es quepe charola ¿Quépe charola? ¿Y eso qué es pan o es carne? Es carne Es carne Es carne Es cuadrito así Está rico Y ahí les vamos a dejar Los nombres de los lugares Donde compramos Si es que los quieren ir a probar Todos tenemos paladar Distinto Pero Pues está bueno Ya probaron un poco De la comida libanesa Comida Venezolana Un abrazo A todos mis Amigas y amigos Venezolanos Allá en Caracas Como de que no San Cristóbal Beso a mi club de fans Beso A mi novia hermosa La daga cuando está comiendo Ni intenten meter la mano ahí Porque muerde Y sin querer Se la quité ¿Viste? Después de cuántas mordidas aprendiste Como de dos idas al hospital Y una cocina Y una antirrabica A mi principalmente el jokoke Me gusta el contraste que hace Con la carne Que hace con Es que me está comiendo Kira algo Kira no me muerdas El jokoke con el sabor de la carne Le da un sabor rico Le quita lo salado Pero también se conserva El sabor fuerte De lo que es el jokoke Acompañado de un pan No hay palabras para Transmitirles Esa sensación ¿Qué me preguntó? ¿Qué más te había gustado? Ah ¿Qué te gustó de lo que comiste ahorita? ¿Ahorita? De la libanesa De la comida libanesa El jokoke El que pecharola El tabule Y el pan árabe Y el pan árabe Y a Tibri La verdad es que es como Alepa Como un amor Odio a la comida Porque los sabores Si son muy fuertes Y no son muy comunes En nuestra comida mexicana Entonces Si no te gusta Como mucho lo ácido O Es como más natural Sus sabores Como que son Muy fuertes Y los puedes distinguir Unos entre otros Pero a mí En general me gusta más La hoja de parra Los bollitos El arroz Y El jokoke No tanto por el sabor Tan fuerte Pero en general Todo Todo Está muy rico Y ahorita vamos a Probar La Venezolana Que esto es la Una Arepa No son dos arepas Diferentes Que Taga y Brie Oye si huele Como a mantequilla No huele No huele Como si fuera aceite Yo no entro A ver Sabe muy ricas ¿La de carne? La otra No sé de que era ¿La de carne o la de queso? ¿La de carne o la de queso? La primera Que Con mí me gustó Mucho más Pero las dos Están buenas A mis gustos La primera Y esta es una empanada También Que trae jamón y quesito Yo lo haría más Con una sincronizada Pero con otro tipo De De Masita Conoce la masita Es más Bueno es suavecita Como bofita Está buena Está bueno Pero si me quedo con la arepa Creo que es esta La de Puro queso ¿No? Creo Puro queso Esta está muy Muy buena Y se ve mucho Mantequilla Si es de lo Menosonado ¿Qué te gustó? Los tostones Que son los plátanos Maduros Machacados Y fritos Las arepas Están muy ricas Estas arepas Las compramos En el negocio De Pana Muy ricos La verdad Que cocinan Muy bien la comida Le ponen Bastante empeño Y detalle A los alimentos Y eso Da un sabor Diferente Miren No para de comer Mi novia Pero si Está más buena Esta La de puro queso Que esta Si Esa la verdad También a mi me gustó Es de queso invisible Ya que Señamos de comer No te escondes ¿No? No se puede poner Después de comer Se está convirtiendo En sus calcetas Se está convirtiendo En sus calcetas No Parejita Y yo tengo De retar Niños Verículos Esto pasa Después de que comes Comida libanesa Combinada Con venezolanas Con venezolanas Y que ir ahí Porque Porque Nadie se lo vino Que le está dando comida Ya también comió No se convierte Así que te trabaja mañana Pues ahora si Mis estimados Terminamos este hermoso Y sabroso video Comiendo comida libanesa Y un poco de comida venezolana Que la verdad Estuvo muy buena Algo distinto Y ya somos internacionales Gastronómicamente Así que también Díganos que comida Más quieren ver Por eso Compartan este video Suscríbanse Eso es muy importante Suscríbanse Y activen la campanita Que van a ser muy felices Y van a seguir viendo A Daga comiendo Como siempre En todos los videos Así que tal Te pareció mi Bri Excelente amigos Prueben la comida Internacionalícense Como dice El buen circruva Y suscríbanse Eso sí son promociones Cool No que Daga Promoción a otros Gracias Bri Perdón me caes Mejor Aparte Mira nada Celestilacho Ya me estoy volviendo Puerco Después de comer tanto Después de comer tanto Por eso Nosotros Vamos a terminar Con esto Espero que hayan Disfrutado de este Hermosísimo video Así que Nos vemos a la próxima Mis estimados Adiós El gordón Daya Siempre comiendo Bye Hasta ahí Dándole Espero que les haya Gustado muchísimo A ti que te pareció Bri Excelente Ya me estoy volviendo Puerco Ya me estoy volviendo A Bri Con sus calcetas Después de la comida Y aquí me abrió la puerta Y ve Lo descubrió ¿Ya me estoy volviendo ¿Suscríbete? 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 Gracias por ver el video.